El Congreso del Estado de México avalará la iniciativa de despenalización del aborto a más tardar en diciembre. Las siete bancadas legislativas se unirán para integrar un solo proyecto que contemple las demandas de las organizaciones civiles y que garantice los derechos reproductivos de las mujeres en la entidad. El presidente de la Junta de Coordinación Política, José Francisco Vázquez Rodríguez, junto con el vicepresidente Elía Rescala Jiménez, revelaron esta decisión. Vázquez, también coordinador parlamentario de Morena, destacó que el gobierno, a través del consejero jurídico Jesús George Zamora, acordó trabajar en conjunto para lograr la despenalización del aborto y aprobación de la interrupción legal del embarazo en Estado de México. La iniciativa se espera que sea aprobada durante el primer periodo ordinario de sesiones de la 62 legislatura local, es decir, el compromiso de despenalización del aborto debería ser cumplido a más tardar en diciembre de este año. Durante este proceso, se valorarán todas las medidas necesarias para garantizar la atención y los derechos de las mujeres en cuanto a salud reproductiva. Vázquez Rodríguez reconoció que la despenalización del aborto en el Estado de México ha tardado más de 17 años en avanzar, desde que se presentó la primera iniciativa al respecto.